All of my heart is in Havana There's something about his manners Havana, una Vino a buscarme y ahí lo supe Vi claras por ti Me dijo son tantas las que yo tuve Pero me faltas No puedo soltarte, no seas tan cruel Desde esa noche a su Mi papa me dice que malo es él ¿Qué más puedo hacer? Uh, 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 uh Lo supe en un segundo Él cambiaría mi mundo Yo no puedo, uh, 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 uh Ay, es que me duele mucho Decir adiós Oh, na, 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 na Havana, una, na Half of my heart is in Havana, una, na He took me back to East Atlanta, na, na, na All of my heart is in Havana My heart is in Havana, una, na, na Soy el lomador de todas las nenas malas Muchos corazones clavado en el sofá de mi sala Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana Es la primera que quiero como la Havana Mami, qué bola, oh, na, na Estás acompañada o andas sola Oh, na, 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 pero qué fácil me descontrola Oh, na, na, tú me quemas, vuelves y me rola Me rola, ah, ah, yeah Vamos pa'l mambo, suéname el tambor Pa' que te recuerde de la Havana y el campo La libertad que bien te sabe Cuando volverás solo, Dios sabe Mami, qué bola, oh, na, na Estás acompañada o andas sola Oh, na, na, pero qué fácil me descontrola Oh, na, na, tú me quemas, vuelves y me rola Camila, rey, me guayala De un pájaro, su lado, chala Havana, ah, ah, oh, na, na Half of my heart is in Havana, ah, oh, na, na He took me back to East Atlanta, na, na, na All of my heart is in Havana All of my heart is in Havana Havana, ah, oh, na, na No, 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 no O, na, tú me quemas, ¿eh? O, na, tú me quemas, ¿eh? U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Gracias por ver el video